Aterrizaje en el aeropuerto internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá A bordo de un emplazón 145-1171 Hotel Quinto 4525 Procedente de la ciudad de Tumaco Hora local 5 de la tarde 24 minutos Hora local 5 de la tarde 24 minutos Hora local 5 de la tarde 24 minutos Colombia Hora local 5 de la tarde 24 minutos Hora local 5 de la tarde 24 minutos Hora local 5 de la tarde 24 minutos